Alexei Navalny, abogado de formación, ha denunciado desde hace más de 10 años en su blog y en Twitter la corrupción de las élites en Rusia. Apodado por la revista Time como el Erin Brokovich ruso, recurrentemente llama a manifestaciones contra el poder. En varias ocasiones, Navalny ha acusado a Vladimir Putin de haber creado un partido de estafadores y de ladrones, a veces hasta poner su seguridad en peligro. Lo que se sospecha ser un último intento en contra de su salud no es una novedad para Alexei Navalny. El líder de opinión ya había sido hospitalizado varias veces por supuestos envenenamientos. En 2017 le esparcieron un desinfectante cuando salía de su despacho en Moscú. En 2019, mientras estaba en la cárcel, afirmó haber sido envenenado. Fue hospitalizado, pero las autoridades aseguran que fue una simple reacción alérgica. Ese mismo año fue condenado a pagar 1,4 millones de dólares por difamación y sus oficinas fueron registradas. Políticamente, Alexei Navalny tiene una gran proyección. En diciembre de 2016 anunciaba su candidatura a las elecciones presidenciales rusas del 2018. Justo un año después, en diciembre del 2017, la comisión electoral le estipulaba que no podía presentarse a las urnas por sospechas de corrupción. Desde entonces, llamó durante varios meses a manifestaciones a través del país. Tras este nuevo episodio de presunto envenenamiento, el presidente francés Emmanuel Macron ofreció a Alexei Navalny asilo político. Entre tanto, y aún en estado de coma, llegó a Berlín, la capital alemana, para recibir tratamiento médico.